No puede ser, son las 5 de la mañana, no puedo dormir. Uy, 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 qué delicada. ¿De quién es esa alarma? Estoy segura de que es el departamento debajo del mío. Voy a decirle ese a ese tipo un poco de lo que pienso. Hola, ¿hay algún problema? Maldición es bastante lindo, Unouk, no pasa nada aquí. Estás trastornado. Probablemente estuvo caminando dormida. En ese caso, mi nombre es Izuku Midorilla, ¿y el tuyo? Mucho gusto, mi nombre es Ochako Uraraka. Diablo, soy un desastre. Mi cabello. Creo que nunca antes había hablado con una chica tan linda. Ay, no, ¿por tu madre es en serio? Ay, maldición, apenas puedo verla a la cara. Sabes que aún si eres uno de los más grandes villanos, creo que podrías ser un gran héroe. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y uno de los más lindos también. Uraviti, no me digas que estás un poco interesada en mí. Tú demuestra quién manda, coño. Diablo se está muy cerca. Diablo se está muy cerca. No olvides comentar y dejar un like. No olvides comentar y dejar un like.